hola hola de nuevo gracias por estar conmigo en día a día con marisa hoy les voy a traer una recetita para mí muy versátil que la vamos a poder utilizar en varias cositas lo primero que tengo es carne molida yo la puse a escurrir tantitos para que ella trate de botar la sangre ya tengo calientita la sartén bien caliente porque la idea es de que la carne se nos trate de botar los jugos que tiene lo más pronto posible entonces tengo el disco muy muy caliente esta sartén es muy caliente porque ella es un pájaro pero si usted no tiene un pájaro igual calienta bien bien la olla con cuidado de que no se le pegue ni se le queme ella va soltando líquidos esos líquidos a mí no me gustan entonces aquí la sigo la sigo la sigo moviendo que no se me apelote le voy dando para desbaratar estos grumos que se hacen o pelotitas como lo quieran llamar y yo creo que ya estamos listas con mucho cuidado voy a apagar el disco y voy a coger la carne y la voy a pasar a un colador a mí esos líquidos que suelta la carne no me gustan dan un sabor grasoso y la grasa en realidad que no 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 me agrada mucho el sabor entonces yo lo que hago es eso voy a pasarla mientras que la carne se me escurre yo en la misma sartén para no ensuciar mucho en la cocina ya puse un poquito solamente de aceite puse margarina y puse alrededor de seis ajitos si la posibilidad económica de ustedes está en agregar un poquito de tocineta lo hacen no todas las posibilidades económicas ni no siempre tenemos tocineta a la mano porque aquí se trata de lo que tengamos a mano lo frío un poquito no consumí mucho aceite porque la tocineta nos va a soltar pero si usted no le pone tocineta le pone un poquito más de margarina le pone un poquito más de aceite cuando yo voy al súper yo trato de conseguir que la tocineta no esté muy grasosa ahí uno ve el sobre y puede ver que la tocineta está más caldita se le va a reducir menos aquí tenemos ya la carne preparada y ahora sí vean que es fácil les repito un kilo de carne unos 100 gramos de tocineta unas poquitas unas cuatro tiritas de tocineta tengo un rollito de orégano si el orégano está natural como este mío y está un poquito lo podemos poner aquí a la parte del disco que se nos seque un poquito y le hacemos así y lo esparcimos le voy a poner alrededor de seis hojitas de laurel un puñito de orégano como les dije para que ella vaya cogiendo los saborcitos aquí lo tengo a fuego lento porque es lo que yo les digo aquí es tratar de mezclar todos los ingredientes porque si yo vengo lo hago así en pura carrera la carne no me sabe a nada y el sabor se va a quedar solamente en la sustancia entonces aquí es tratar de darle también igual como les he dicho en vídeos anteriores tratar de darle consistencia y que los sabores que los sabores perdón queden todos parejitos todos homogéneos estoy devolviendo si a usted le gusta más el orégano le pone más orégano si le gusta más el laurel le pone más laurel todo eso queda a gusto de ustedes y si después de que ya está cocinado ustedes no quieren que se les vea esto el orégano digo el orégano o en las hojitas de laurel pues se las pueden sacar aquí estamos cocinando lo cocinando lo le voy a agregar un poquito de complete pimienta negra y condimiento la estrella le voy a poner le puse como como una media cucharadita de pimienta la estrella de pimienta negra como media cucharadita y le voy a poner una cucharadita de sal recuerden que la tocineta ya tiene sal entonces tienen que tener mucho cuidado en eso le voy a poner alrededor de tres tomatitos le puse alrededor de dos tomates grandecitos no tres tomates grandecitos le puse una cucharada de salsa tuve que cambiar la olla no me cupo la carne ok vean ahí donde está cocinando el tomate y de parte de los ingredientes que tengo cogí culantro de coyote cebolla y chile cogí como un como un chilito pequeño una cucharadita de chile cogí un cuarto de cebolla y cogí todo el rollo de culantro que les había dicho que eran como 10 hojitas de culantro de coyote para ir dándole los sabores ya casi está lista la carnita yo le puse media tacita de agua si usted quiere más sustancia le pone más tomate o le pone más salsita que esa que viene preparada mi familia la acostumbre a comer muchos olores naturales y esta carnita es muy rica con olores naturales por eso ustedes ven esta cantidad adicional cogí tres ramas de apio zanahoria y media media cebolla morada una cebolla blanca y se lo vamos a incorporar vamos a ir poniendo primero como la zanahoria que es lo que es un poquito más dura porque vieran qué rica que queda como crujientita que no se nos desbarate porque pierde el sabor si ella se recocina mucho pierde el sabor vean que el apio no lo partí delgadito la cebolla tampoco el chile tampoco porque se va a ver muy bonito en en la en la carnita como les digo ustedes le ponen lo que ustedes quieren si no les gusta la zanahoria no les ponen ahí la tapamos un ratito ya la zanahoria está al dente rujientita ponemos el resto de los ingredientes le damos apenas una mezcla ahí un poquito unos tres minutitos que ya veamos que la cebolla y el chile se cocinan la ven que rica que se ve con bastantes ingredientes como les digo si quieren más salsita le pueden poner más tomate pero ven y por último le ponemos el culantro y los hongos le voy a poner un poquito más de agua porque ella en el proceso se va secando vieron que fácil preparar esta comidita aquí les traigo algunas opciones que podrían utilizarla para una lasaña para una pasta para un enyucado simple y sencillamente si no queremos consumir arroz y frijoles lo podemos servir de esta manera de nuevo muchísimas gracias por estar conmigo en el canal día a día con Marisa espero que la receta de hoy sea muy satisfactoria muy fácil versátil como les dije pueden preparar una cantidad grande y guardarla gracias y si quieren que les deje el pastel de yuca déjenme en los comentarios adiós gracias 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 ¡Gracias!